Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervincia Moderna. En este caso quiero hablar sobre el juicio que le están haciendo por defamación a Alex Jones. Le ordenaron pagar 965 millones de dólares. Casi un billón de dólares es lo que están diciendo que este hombre tiene que pagar Alex Jones. Probablemente ese número va a cambiar porque van a pelar y probablemente va a ser mucho menos, pero igual es una importante cantidad de dinero. ¿De qué se trata todo esto para la gente que no sabe? Este hombre, Alex Jones, tiene una página, tiene canales de televisión online y se dedica principalmente a teorías conspirativas, principalmente apelando más que nada a la gente de la derecha, el ala conservador, a gente como nosotros, los pro-armas, los que somos conservadores, más de derecha. Y tiene un montón de seguidores. Tiene millones y millones de seguidores. Muchas de las cosas que dice son ciertas en cuanto al lobby anti-armas, la propaganda progre de la izquierda, la agenda de la izquierda. Muchas cosas son ciertas. Muchas otras cosas que dice no son ciertas. Y una de las cosas que no son ciertas que dijo durante mucho tiempo es que el incidente de Sandy Hook era todo mentira en todos los actores. Sandy Hook, para los que no saben, fue una masacre que pasó en Estados Unidos en el 2012. Un loco con un arma entró y disparó en un colegio primario. Mató un montón de nenes chiquitos, pero creo de 5 o 6 años. O sea, nenes muy, muy pequeños. Una masacre horrible. Este hombre salió diciendo que era todo mentira, que eran todos actores y que esta gente, los padres como este hombre, que estaban todos mintiendo. Entonces, como este hombre estuvo mintiendo durante muchos años sobre la tragedia que sufrió esta gente, le hicieron un juicio, terminan ganando el juicio y ahora tienen que pagar casi un billón de horas. ¿Por qué es un billón de horas? Porque son muchas familias involucradas. O sea, él se pasó años diciendo que eran todos actores, que esto no fue verdad. Y a mí me llamó la atención, en mi canal en inglés, cuando saqué un video, ni bien pasó esto, hablando, mirá que desastre, esto, lo otro, analizándolo como suelo hacer en mi canal. Inmediatamente me empezaron a llegar los comentarios. Fernando, no sabés lo que decís. ¿No viste lo que dijo Alex Jones? Es todo mentira, son actores. Mirá esto, mirá esta foto. Este nene está vivo todavía. Me llegaban emails, me llegaban mensajes en YouTube, en los comentarios. Era un montón de gente que creía que era toda mentira. Y era un montón de gente que creía que era toda mentira por este hombre que ves acá, por Alex Jones. Entonces, si bien es una persona que muchas veces dice cosas que estamos de acuerdo, muchas veces ha dicho cosas que, más que teorías conspirativas, eran conspiraciones reales. Pero también hace este tipo de cosas. Y cuando este hombre se dio cuenta cómo consumía la gente esta teoría conspirativa, que era completamente una locura, una fantasía completa, lo único que hizo es meterle más, invertir más, darle más, porque estaba ganando millones de dólares. Millones de dólares a la semana ganaba con esto. Esto estuve viendo el juicio, es muy interesante. Una fortuna. Se le disparó a la gente que lo seguía. O sea, se fue por las nubes la cantidad de seguidores. Hay un montón de gente loca. A ver si me entienden. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Que no vivimos en una... Que la Tierra es como un plato, es como una cosa plana. Y cuando vos te subís a un avión, en realidad lo que haces es, vas moviéndote en círculos sobre esa superficie plana. Hay gente... A mí me tocó conocer gente cara a cara, que te dio un poco de impresión, te da. Fer, sí. Yo también me estoy preparando, porque viste los aliens que están al canter de nosotros. Gente loca. Hay gente loca. Este hombre monetizó la locura de la gente. Este hombre monetizó la duda de la gente. Hay un montón de gente que no están completamente locos, chifladas, pero... Y quizás es verdad. A ver, lo miro. ¿Qué puso una foto de que el nene estaba vivo? Pará, pará. Le hago clic. Y miro. Es parecido, ¿no? Es igual, es verdad. Hay gente que lo creyó. Hay gente que quizás no lo quería, pero igual lo miró. Él lo que quería era eso. Él lo que quería era monetizar esta teoría conspirativa, este hoax que él mismo armó. Y lo hizo durante años un montón de plata. Entonces ahora tiene que compensar a estas personas que dañó de semejante manera la defamación. Vos pensá, estaba leyendo acá en el canal, en el foro de AR15.com, que es un foro de armas, ¿no? Gente conservadora. Y hay gente que dice, pero ¿pagar tanta plata? Y bueno, eso es lo que... Tené en cuenta, son muchas familias que él dañó con todo esto. Y hay gente que dice, ah, ¿pero qué? ¿Pagar porque le diste los sentimientos a alguien? No es que pagás porque le diriste los sentimientos a alguien. Pagás porque estuviste defamando gente con algo terrible. Y esta gente sufrió tortura por eso. ¿Qué quiero decir con que sufrió tortura? Los llamaban por teléfono a las casas diciendo que los iban a matar. Que los hijos estaban vivos. Tenían gente en las casas sacándole fotos, investigando a ver si le sacaba una foto de cuando salía el chico vivo de la casa. Porque Alex Jones dijo que no estaba muerto. Gente que los amenazaba, gente que los seguía, que los hostigaba. Vos pensás que en cualquier momento es el día de hoy que estas personas están en un supermercado, en un estacionamiento. Y alguien va a venir gritándoles, ¿dónde está tu hijo? Sos un mentiroso, tu hijo está vivo. No mientas más. Es un novio anti-arma que está vos involucrado. La tortura que esta gente sufrió es real. No es cuestión de me iriste los sentimientos. Y por eso es que tiene que pagar. ¿Cuánto tiene que pagar? Y bueno, se decidió que tiene que pagar esta cantidad de plata. Es mucho. Quédate tranquilo que Alex Jones lo puede pagar porque Alex Jones hace un montón de plata justamente con esto. Acá alguien puso muy acertado. Alex, no te preocupes. Te ayudo. Pagá. Hacés buen trabajo para nosotros. ¿Por qué pusieron este meme? Porque Alex Jones trabaja para esto también. En cuanto a poner publicidad y poner propaganda pro-rusa en su canal. En Infowars, si vos entras, lo que vas a ver es un montón de enlaces, de links de RT Noticias. RT News, Russian TV News. Esa es la agencia oficial de noticias de Rusia. Y en la página de él, constantemente tiene propaganda de ese medio, de RT, de Sputnik. O sea, eso no es inocente. Eso no es accidental. Y un hombre como Alex Jones, que monetizó el hoax que él mismo creó con tanta eficiencia, no hace ese tipo de cosas gratis. Esa es mi manera de ver. No creo que sea inocente ni accidental que esté ahora promoviendo propaganda pro-rusa en su canal. Cuando él promovía el hoax que él mismo había creado porque le daba unas ganancias increíbles, no creo que sea accidental en este caso tampoco. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque si vos no sos consciente de tu entorno, de lo que está pasando a tu alrededor, muy poco te vas a poder preparar para la vida real. Hay un montón de gente en la comunidad de supervivencia y preparacionismo que cree todo este tipo de teorías conspirativas locas. Hay gente que desde ya es engañada. Y es verdad que hay conspiraciones reales. No son teorías, son conspiraciones reales que están justamente para conseguir cierto resultado. Lobby anti-armas, lobby progre de la izquierda, de la derecha. También tiene gente que está manipulando para sus propios objetivos. Obviamente esto es en todos lados lo mismo. Pero los que estamos con una cierta perspectiva de apreciación por la libertad, los derechos, no podemos ser ciegos. Aquí hay gente que está trabajando en nuestra contra continuamente. Y alguien como Alex Jones, que por un lado se te la da de conservador derecha, incluso te lo ponen acá como ultraderecha. En algunos medios, en español lo vi como Alex Jones es ultraderecha. ¿Sos ultraderecha y estás promoviendo propaganda pro-rusa? Eso es muy raro. ¿Qué clase de ultraderecha sos que promovés comunismo ruso? Una agenda que es de Putin, de China, de los gobiernos comunistas, socialistas más autoritarios del mundo. Eso es muy llamativo. Y eso hay un montón de gente que no lo ve. Hay un montón de gente, y esto lo lees acá en los foros. Hay gente que dice, sí, jorobate, paga lo que tenés que pagar. Hay gente que dice, ah, mirá, le tienen que pagar porque le hirieron los sentimientos. Y hay gente que ve lo que te acabo de explicar yo, de que probablemente hay mucho de esto involucrado también. Gente, hay que estar con los pies en la tierra. De nada te sirve andar con teorías conspiranoicas locas sin ningún sentido. No digo que ignores todo inmediatamente. Tenía un poco de sentido común. Pero tené en cuenta que hay gente que piensa que la tierra es plana. A ver si nos entendemos. Hay gente que hoy, miles de personas que piensan que la tierra es plana. Por más que se suben a un avión, no les entra en la cabeza. Por más que los expliquen matemáticamente, no lo van a querer entender tampoco. Está genial. Ahora, que vos, sabiendo que algo es mentira, lo promuevas igual. Lo uses para beneficiarte económicamente. Al mismo tiempo que causas un daño terrible a gente que pasó por una tragedia espantosa. Y bueno, eso hay leyes que las vas a tener que respetar. Y que probablemente van a ser cosas que tengas que enfrentar en un juicio como le pasó acá a Alex Jones. Pero, si vos no entendés la realidad del mundo en el que estás. Si vos no sos consciente de tu entorno. Sea una cosa de defensa personal. ¿Quién está adelante? ¿Quién está detrás tuyo? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿O en un contexto más amplio? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿En tu país? ¿En tu ciudad? Y vos no tenés los pies en la tierra. Y caés por cada teoría conspirativa loca sin ningún sentido. Hay cosas que cuando uno las ve, dice, esto es una locura. Esto no tiene ningún sentido. Pero hay un montón de gente que cae con eso. Y eso es lo que este hombre hizo. Y por eso ahora tienen que pagar casi un billón de dólares. Gente, para los que se quieren preparar. Tenés el canal mío lleno de información. Como he oído siempre, un montón de temas que me preguntan. Son cosas que ya hablé. Podés usar la función de búsqueda en el canal. Y ahí lo vas a encontrar. También tenés mi libro manual de Supervincia Urbana. Lo tenés ahí abajo en los enlaces. Está disponible en Amazon y Tienda Mía. Nos vemos en la próxima. Cuídense.